8 y 47 de la mañana de este martes 26 del mes de febrero, tercera semana concretamente de cuaresma en la que estamos en este instante. Tercera semana de cuaresma que desde el punto de vista cultural, como cada año, desde hace ya varios, la oferta cultural que existe con motivo de este tiempo especial que vivimos en nuestra ciudad, hay una oferta, como digo, cultural muy importante por parte del Ayuntamiento de Cádiz, por parte de la Delegación Municipal de Cultura. Para ello, para hablar de todo este, particularmente del tiempo en cuaresma y de otros muchos temas culturales, qué mejor que hacerlo con don Antonio Castillo, Teniente de Alcaldesa, Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Acércate, si eres tan amable, por favor, un poquito el micrófono. Bueno, estamos en un tiempo de, bueno, la cultura no para en todo el año, evidentemente, en líneas generales y adaptándose a las peculiaridades de cada época del año. En esta que estamos en cuaresma, en esta tercera semana, desde hace ya algo más de una semana, comenzaron este ciclo de música en cuaresma con el que el Ayuntamiento de Cádiz contribuye a esta parte o a esta celebración especial durante el año, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, este ciclo de música en cuaresma, yo tengo que decir que, y además así lo hice costar cuando lo presenté, la gran satisfacción que me supone, normalmente, precisamente poner en marcha este ciclo en cuaresma, pero especialmente en este año 2013. ¿Y por qué en este año 2013? Pues porque de verdad, y lo tengo que agradecer una vez más a los técnicos de cultura y a Eduardo Bablé, que es en este caso quien dirige y quien ha puesto en marcha por parte de la Delegación Municipal de Cultura este ciclo de música en cuaresma, a pesar de las restricciones, evidente, ¿no?, a pesar de los problemas económicos, pues ha logrado armar un muy, pero que muy interesante ciclo de música en cuaresma, que yo de verdad y con todo el cariño y con toda la ilusión, no ya como Teniente Alcalde de Concejal de Cultura, que por supuesto también lo hago, ¿no?, sino como Antonio Castillo, como gaditano, como persona, y después de haberlo visto, haberlo vivido, haberlo preparado, ¿no?, y ofrecerlo a todos los gaditanos y a todas las gaditanas, bueno, y a todo, que tú y yo lo sabemos especialmente, a todo el público de fuera de Cádiz, que viene a muchos de estos conciertos, bueno, y que nos muestran su felicitación y su asombro, precisamente por estos ciclos que venimos haciendo ya, pues desde hace muchos años, ¿no? Tal vez este sea uno de los programas que se valora mucho más fuera que dentro, ¿no? Por eso yo llamo a este año 2013 a participar en él, a disfrutar un poco de él y a valorarlo, porque claro, las cosas cuando se conocen, cuando se disfrutan, ¿no?, cuando se viven, es realmente cuando se valora. Y digo que estoy totalmente satisfecho, pues bueno, pues si es número redondo, podremos decir que son 20 las propuestas que se hacen para este ciclo de Música en Cuarema. Música en Cuarema que este año tiene la curiosidad de que empieza y termina igual. Y me explico, empieza el próximo sábado ya, el 2 de marzo, con el grupo Ensemble Armonía, en la Catedral, la Catedral se incorpora con, como se dice ahora, con fuerza, ¿no? Ya el pasado año también estuvo en la Catedral. Sí, pero este año va a ser una participación más extensa que nuestro primer templo, pues va a tener dentro de este ciclo de Música en Cuarema. Y además, como ya digo, empieza el próximo sábado a las 8 de la tarde con las 7 palabras. Empezamos con las 7 palabras el 2 de marzo y terminamos el Viernes Santo con el cuarteto Elea Sonor, en la Santa Cueva, como viene siendo tradicional, a las 12 de la mañana, donde de nuevo sonarán las 7 palabras, ¿no? Pero en este caso, en el del Viernes Santo, será como viene siendo habitual, las 7 palabras de Hayden, como todos sabemos, encargadas por el Marqués de Valdeíñigo, a Joseph Hayden, precisamente para ser interpretada en ese lugar, es decir, en la Santa Cueva, precisamente el Viernes Santo. Y decía yo que empezábamos el sábado, día 2, también con las 7 palabras. Son unas 7 palabras de una interpretación y de una adaptación contemporánea actual de un músico de Villegas, de un jerezano, de un contemporáneo nuestro, que ha hecho una interpretación propia de las 7 palabras, ¿no? Y creo yo, pues bueno, que es muy interesante de también escucharle y disfrutar de esta propuesta diferente. Así que entre uno y otro, pues serán 20 las propuestas que pasarán, pues bueno, por innumerables iglesias, como viene siendo siempre, ¿no? Decía que el papel intenso que va a tener este año la Catedral, la Iglesia del Rosario, San José, la Iglesia de La Palma. Ahora haremos una parte sobre la Iglesia de La Palma, ¿no? San Lorenzo, Santo Domingo. Y este año también se incorpora, por supuesto, el Oratorio de San Felipe Neri. Y tampoco nos olvidamos de Estramburo, porque las esclavas, San José o Puntales, ¿no? Puntales siempre es un clásico, ¿no? Siempre ha estado ahí presente en el ciclo de música en Cuarema. Y tengo que agradecer siempre la colaboración de la asociación, la colaboración del barrio. Y cómo hace, pues que el día en que la música en Cuarema se traslada a Puntales, pues sea un auténtico día de fiesta. Entre eso, en total, entonces, como te decía, pues 20 espectáculos con 15 formaciones musicales, dos organistas, un soprano, una celista, cuatro cantadoras flamencas. Por eso te decía que ahora de La Palma haríamos una parte. Bueno, y son gente que viene la mayoría de aquí de Cádiz. Tendremos la oportunidad, por ejemplo, de disfrutar de muchas de las corales de aquí de Cádiz. Viene desde Sevilla, el organista, Jerez, Granada, Rota, Vitoria, Bucarest, ¿no? La celista, Milán, uno de los organistas, en fin. Y Cádiz, yo creo que es verdad, un auténtico compendio de arte y de artistas. Y en un programa que invito a disfrutar de algunos de los 20 días que propone. Incluso algunos como el próximo domingo, ¿no? Como cuando la banda de música del Maestro Cobar, pues suene a la una de la tarde en el Auditorio de Costa Rica, en el Parque de Astilleros, por ejemplo. Que yo creo que hay para todos los gustos y para todo eso. Y de verdad, vamos a disfrutar. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita hasta completar los grandes aforos de iglesia, porque son todos templos y lugares de mucho aforo. Y a valorar realmente, bueno, lo que estamos haciendo aquí en Cádiz. Y mucho de ellos, mucho de estas propuestas hechas en Cádiz por gaditano, lo cual es muy importante. Decías anteriormente, Antonio, la aceptación por parte del gaditano en general, también de la gente que viene de fuera a asistir a estos ciclos de música en Cuaresma. Yo tuve oportunidad de ver el pasado año de pie, porque no hubo forma. Cuando la pasión, según San Mateo, concretamente, de Vireray en la catedral, era sorprendente. Además, fue uno de los primeros actos a los que nuestro obispo acudió, como ya como obispo de la diócesis, y comentaba y decía, no me podía esperar el que la catedral estuviese repleta con gente de pie, asistiendo a estos ciclos de música. Eso, sin duda alguna, anima a la delegación de cultura a trabajar y a afinar cada año, el máximo para ofrecer un programa tan completo como este, ¿no? Sí, este año, por ejemplo, pues bueno, aquí leyendo, pues tenemos la Coral Virgen del Patrocinio, tenemos Cántico Nuevo, tenemos Nova Música, tenemos la Escolanía María Osciladora. Es decir, la Escolanía María Osciladora, yo creo, hombre, con la valía de todo, hay que dedicarle un apartado especial. Es una gran escolanía. Es una de voces blancas, es decir, de alumnos y alumnas de diferentes colegios, y el trabajo que José Antonio Hernández está haciendo ahí, bueno, pues es implagable. Y además, están llevando el nombre de Cádiz por diferentes ciudades de Europa. Es decir, los mismos se los puede uno encontrar en Roma, como yo me la he encontrado personalmente. Es decir, esto como dice el otro, esto no me lo ha contado nadie, esto lo he visto yo. Pero de llegar precisamente a ver una iglesia de los jesuitas en Roma y encontrármelo allí, que dicen, bueno, vosotros qué haces aquí, no, que tenemos aquí una actuación, en fin. O te lo puedes encontrar por cualquier lugar de España, digo, de Europa, incluso de los países nórdicos. Es desde luego un trabajo muy interesante con unos chicos muy entusiastas, con unas voces preciosas. Y aquí el amigo Hernández, pues que está haciendo un trabajo de legomeritorio. Eso, por cierto, será el jueves 14 de marzo en La Esclava, a partir de las 8 de la tarde, ¿no? Tenemos órganos, tenemos el concierto de la banda de Enrique Galán, que además a su vez estará, será este año en El Pregón, efectivamente. Y la Camerata del Gran Teatro Falla en el Oratorio de San Felipe Neri, el día 19 de marzo. El 21, la Camerata Taten Propesto, también en el Oratorio de San Felipe Neri, Virelai, en fin, etc. Y yo sí quería decir, que lo tengo por aquí, si no me lo he perdido, es decir, aquí el viernes 8 de marzo, más coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. Este año, desgraciadamente, y nosotros desde Cultura queremos que sea un paréntesis, que no sea un fin, sino las circunstancias mandas, este año no vamos a poder tener concursos de saetas. Yo quiero dejar muy claro que la aportación que la Fundación Municipal de Cultura hace al concurso está disponible. Pero, claro, este concurso no solamente se financia con la aportación que hace la Delegación Municipal de Cultura. Hay otros patrocinadores que, bueno, que este año han tenido, tienen dificultades para apoyar este concurso de saetas. Entonces, ante eso no podremos hacerlo. Pero nosotros, precisamente, digamos que con nuestro presupuesto, para que todo el mundo nos entienda, pues no queremos dejar pasar, por supuesto, esta Semana Santa y esta Cuaresma sin que haya un día dedicado a la saeta. Y por eso, el 8 viernes, bajo el título general de Mujeres en la Viña, en la Iglesia de La Palma, pues tendremos, precisamente, cuatro saeteras de Cádiz. Sí, cuatro saeteras de Cádiz, que si encuentro el nombre, os lo podré decir. Carmen de la Jara tiene que ser una. Carmen de la Jara. Carmen Campos sería otra, a lo mejor. Espérate, a ver. Epila de Ignacio, no sé si sería otra. Ah, no. Ana Polanco, Tamana Beardo, Pilar Villas y Carmen de la Jara, pues serán las cuatro mujeres saeteras que en la Iglesia de La Palma, el 8 viernes, pues estén, bueno, cuando el flamenco se convierte en oración, se llama saeta y ellas son cuatro de las muy buenas saeteras que hay en Cádiz, que nos van a llevar ese rezo tan genuino nuestro. Y bueno, de una forma o de otra es hacer posible que la saeta, que ya estaba muy entroncada dentro de Música en Cuaresma, pues sigue así y esperemos que el año que viene, pues podamos, desde luego, retomar con la colaboración de la Federación de Peñas, como viene siendo en todos estos años, podamos retomar el concurso, en fin, y después de un breve paréntesis, pues como dice el otro, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué diferencia hay entre Música en Cuaresma y Música en los templos? Porque... Sí, la Música en Cuaresma, fundamentalmente, todos los programas que hay aquí, pues tienen que ver con Música... Sacra. Sacra, religiosa. O sea, vamos a poder contemplar, bueno, aparte de la saeta, vamos a poder escuchar música prácticamente desde el Renacimiento hasta nuestros días, con una especial incidencia en la época del barroco, bueno, que además es la época en que la música sacra toma mucho de su esplendor. Pero es tan contemporánea, tan contemporánea que, por ejemplo, el domingo día 10, en la Catedral, a partir de las 8 de la tarde, vuelve el Proyecto L. El Proyecto L ya ha estado, son unos grupos de Sevilla, además, este año traen como director invitado a Michael Thomas. Y bueno, este Proyecto L tiene una fuerza, como se dice hoy día en el argón, una fuerza en la música, pues muy grande, porque adapta, toca con instrumentos contemporáneos y adapta a la música más contemporánea, precisamente, este tipo de música, este tipo de música sacra. Es, desde luego, una innovación, y es una innovación que suena bien, vaya, que es bonito, porque además te llama la atención la novedad del tema, porque, claro, uno va siempre, yo lo digo la primera vez que lo escuché hace dos años, uno va siempre con sus cánones clásicos, imaginándose lo que va a encontrar, bueno, que no hace falta que yo lo decida, porque todo el mundo... Y ahora se encuentra, es decir, esto mismo, pero con instrumentos actuales, adaptados a la música contemporánea, y ve que, efectivamente, eso es posible, y que, además, es agradable, y suena bien, y que es diferente. Y esa oportunidad, pues, la tendremos otra... la podremos disfrutar otra vez, el domingo, día 10, a las 8 de la tarde, en la catedral, precisamente. Eso es algo, insisto, Antonio, porque... Ah, perdón, y me decías lo de música... Sí, la diferencia con música en los templos. Bueno, más, la música en los templos, que empezó así, que al final se ha convertido en las noches clásicas, pues, bueno, lo que empezó como música en los templos, por un lado... Derivó en música en cuarentena. Derivó en música en cuarentena, y la otra parte, gracias, gracias, es decir, sí tenemos que decir aquí, ¿no?, a la organización nacional, ¿no?, y de apoyo a nuevos valores de la música, ¿no?, Artistas en Ruta, creo que se llama algo de eso, es decir, o nos ofrece cada año, y para ello tengo que decir que el éxito que llevan cosechando en Cádiz durante muchos años es un lugar y es una plaza privilegiada, con lo cual nosotros estamos encantados porque nos facilita mucho las cosas, y en los tiempos que estamos nos abarata. Sí, por supuesto. Nos da un producto de primerísima categoría, muchos de los pianistas o de las sopranos que hemos escuchado aquí, ¿no?, de los celistas o lo que sea, después los hemos visto, ¿no?, pues, interpretando y acompañando a grandes orquestas, dicho sea de paso. Entonces, por un lado derivó en el programa exclusivo de música en cuarentena, música apropiada para esta época, y lo otro fue en las noches clásicas que ya se cambió, como siempre hemos dicho, a música en lugares insólitos. Queríamos tocar la música y conjugar patrimonio arquitectónico gaditano, bueno, que hay mucho y bueno, nos vamos a descubrirlo ahora, ¿no?, con la música clásica. Y yo siempre he dicho en tono de broma, bueno, que puede uno escuchar un magnífico concierto, por ejemplo, al patio del Centro Cultural Reina Sofía, por ejemplo, al patio de San Francisco, o al patio o al claustro de Santo Domingo. Bueno, y si la música, por lo que sea, no me gusta porque me puede no gustar, pues, bueno, me puedo dedicar y recrearnos, pues, viendo los diferentes valores arquitectónicos del lugar que estamos. Esto, como sabes, se ha hecho en los lugares más insólitos, desde la puerta de Poniente de la Catedral, yo qué sé, a lugares lo más recónditos posibles. Si es verdad que últimamente, y antes de que alguien que no esté escuchando lo piense, lo digo yo, dicen, no, no, pero es que ya última vez solamente está en uno o dos sitios, sí, pero es que tenemos un problema de aforo. Es decir, y entonces tenemos que recurrir mucho, por ejemplo, al claustro de Santo Domingo, donde podemos prever, meter más de 400 o 500 personas, que son muchas personas. Es que eso me lo ha salido en el pensamiento porque era la siguiente cuestión que te quería plantear. Repito, gran aceptación por parte. Cádiz es una ciudad, no nos vamos a engañar, a la que le gusta mucho este tipo de música, estas citas culturales. Y repito, y como tú bien decías, Antonio, hay aforos de Cádiz, templos, como no sea perfectamente el claustro de Santo Domingo o el claustro de San Francisco, la propia iglesia de San Francisco por dentro, que es bastante... Sí, o la propia iglesia de Santo Domingo. Santo Domingo o la propia catedral, difícilmente superan el aforo de 100 o 200 personas, con lo cual se plantean problemas de, perdón, gran asistencia de público a determinados actores. Y hay que repetir, como tú bien decías. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en la Puerta de Poniente, que ha sido un lugar, un lugar... Perdón, en la Puerta de Levante, que ha sido un lugar insólito, entrando por aquí por Fray Félix, sí que ha sido un lugar insólito, era un lugar recóndito, muy agradable, porque además estaba viendo la Puerta de Frente, un lugar precioso para en una tarde de verano, hay que tener en cuenta que tenemos que buscar predominantemente espacio al aire libre. Claro, porque estamos en los meses de julio y agosto, ya cuando anocheza, a partir de las 9, 9 y media, a las 10 de la noche. Esa puerta, pues de verdad era un lugar... A mí me encantó, es decir, estar mirando la magnífica Puerta de la Catedral, viendo ahí precioso, pero claro, más de 110 personas, creo que 120, metafísicamente es imposible. Si nos vamos al patio del gobierno militar, que es otro sitio magnífico, que además a los artistas les gusta mucho, es decir, recrearse con ese neoclásico puro, con esa influencia herreriana, mira para arriba, magnífico. Pero claro, este es un poco más, pero nos llega a 200. Hombre, y procuramos siempre tener que dejar fuera, porque de verdad que nos es muy duro tener que cerrar la puerta, la gente, y por qué no puede entrar, si es que uno más, uno más, no es así, claro, pero es que llega un momento en que el aforo, el aforo es el aforo, las limitaciones de protección civil, son las limitaciones de protección civil, y la seguridad es la seguridad y de verdad, sí, ponen en un aprieto sobre todo a los técnicos y al personal que atiende. Ya nos hemos visto muchas veces en un aprieto, que incluso a toda bulla le hemos tenido que buscar todas las sillas que tenía el padre Pascual por ahí, en Santo Domingo, para meter a más de 500 personas, pues claro, entonces, pero bueno, no deja de ser un espacio abierto, con muchas puertas, con fácil entrada, salida, y todo eso. Así que imagínate, y esa es la única razón, bueno, que, hombre, para no disjustar a nadie, y como los sitios, hombre, el claustro de Santo Domingo es el claustro de Santo Domingo, el patio o el claustro de San Francisco es el claustro de San Francisco, la iglesia de ambos también, pero ya digo, siendo en verano procuramos que sea al aire libre, es decir, son lugares muy buenos, pero que es cuestión simplemente de aforo, si no seguiríamos buscando recónditos, como lo buscamos, por ejemplo, en Flamenco, en los balcones, que mucha gente está descubriendo, o estamos descubriendo los balcones, porque en Cádiz hay que mirar más para arriba de lo que muchas veces nos creemos. Yo siempre me alegra que, como se dice habitualmente, digas eso, porque es algo que siempre he dicho, pasemos por Cádiz y miremos hacia arriba, y no hacia abajo. Con el tema del ciclo de música en Cuaresma, Antonio, alguna gente incluso se ha planteado, o se ha preguntado, que no han podido tener acceso a determinado concierto, por lo reducido del aforo, el que se repitiese ese mismo concierto un día posterior, lo cual es complicado, porque la programación tiene que tener, además está constreñida en muy poquitos días, son apenas poco más de 20 días. Entre el 2 y el 29 hay 20, es decir, que son muy pocos. Bueno, ten en cuenta también que esto tiene un procedimiento administrativo, esto es un presupuesto cerrado, es decir, que esto incluso, y le tengo por supuesto, hombre, es obvio, pero hay que decirle, hay que agradecerle al Obispao de Cádiz, a los diferentes párrocos, la ayuda que siempre nos presta y la disponibilidad, claro, pero es normal, vamos a una iglesia, y en una iglesia, en cualquiera de ellas, es por las tardes y misas, nos tenemos que adaptar al horario precisamente, que ya tiene implantado el propio templo, bueno, y a lo mejor, a lo mejor algunos de estos conciertos, como ha pasado, nosotros lo hemos querido hacer un miércoles, lo hemos tenido que pasar un jueves, porque por cualquier cosa había otra actividad religiosa en el templo, ¿no? Bueno, y sí, muchas veces se dice, hay que ser repita, bueno, primero hay un procedimiento administrativo que habría que hacer una ampliación de crédito, claro, porque el que actúa y el que trabaja, claro, y quiere cobrar, y aunque no cobrara, hay unos pequeños gastos a los que hay que hacer frente, y después hay que contar con que el espacio esté disponible, porque es que este programa se está trabajando, aquí se ve ahora muy bonito, pero tiene detrás tres o cuatro meses de trabajo para poder armar todo esto, y además con presupuestos tan cortos, ya digo, y agradeciéndole la colaboración, como he dicho antes, no solamente a la Federación de Peñas, sino a la Iglesia, Papel Fundamental, Consejo de Armandades, y a cada uno de los intervinientes en este programa, en fin, porque flexibilizan, quieren estar, lo hacen, en fin, y desde luego, aquí lo que se trabaja y se puede sacar esto adelante, porque todo el mundo dice de todo y apoya todo, lo único que lo ponen son pegas, ¿no?, como normalmente dicen, con lo cual es muy de agradecer, ¿no?, pero bueno, sí, es una opción, pero que no siempre es factible, sí, por eso vamos buscando grandes espacios, hombre, la catedral, bueno, yo sé que, por ejemplo, uno de los problemas lo vamos a tener en La Palma, yo ya casi lo digo, claro, porque la Iglesia de La Palma es pequeñita, pero bueno, eran mujeres, tenía que ser mujeres, claro, es que también el programa invita, ¿no?, y también el programa tiene que llevar a cabo unos diferentes aspectos y tocar diferentes sensibilidades, ¿no?, es decir, yo sé, en la oportunidad de ver estas cuatro saeteras, en vivo y en directo, pues bueno, yo sé que eso va a despertar mucha expectación, bueno, la Iglesia de La Palma es pequeñita, bueno, habrá que ponerse un poco fuera, sí, es verdad, pero bueno, también hay que atender a todos, ¿no?, bueno, la Iglesia de Punta Alegre, San Lorenzo es grande, San Juan de Dios, el Oratorio de San Felipe Neri, bueno, estos son, más o menos, son aforos bastante, no pequeños, por lo menos. No pequeños. Hombre, este año se ha recuperado el Oratorio de San Felipe Neri para los ciclos de música en cuaresma, este año no aparece el Teatro Falla, excepto para El Pregón, como el pasado año con el, por razones obvias, del tema económico que padecemos, para la antología de manchas antiguas. Bueno, no, 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 lo de manchas antiguas no tiene que ver nada con el hecho económico este año. No, quiero decir, el año pasado se incluyó dentro de música en cuaresma. Justamente porque en su día, en su día cuando se empezó a investigar este tema, yo ya le hice saber a ellos, digo, bueno, cuando tengamos, cuando podamos armar un concierto completo, entonces lo llevaremos al Teatro Falla y lo pondremos dentro de música. No, es que esto es una labor de investigación, es una labor lenta, llevan varios años trabajando, no todo lo que se recupera, una vez que se monta suena bien, hemos escuchado, bueno, en general, bueno, lo que se escuchó en el Falla sonaba todo estupendamente, pero después otras cosas suenan... ¿De aquella manera? De aquella manera, bueno, porque hay composiciones buenas y composiciones malas, entonces, ya digo, hay que investigar, hay que recuperar, hay que montar y todo eso, y una vez el montaje hay que evaluar los resultados. Claro, después de cuatro o cinco años ya pudimos armar un concierto, que además se preparó para el 12, por ser precisamente la capitalidad iberoamericana de la cultura, donde recuperábamos estas marchas profesionales, que muchas no habían sido estrenadas, otras habían sido estrenadas, pero estaban ahí en el olvido, bueno, y la labor de investigación, por supuesto, es muy, pero que muy meritoria, y tuvo su momento, digamos, cumbre ahí, ¿no? Dentro de otro año, dentro de dos, tres años, o sea, cuando se pueda armar, digamos, la investigación sigue, se pueda montar otro espectáculo, es decir, otro para llevarlo al falla, porque, hombre, el falla es mucho falla. No se puede llevar cualquier cosa de cualquier manera. Ni de cualquier manera, en fin, y es un gran teatro, y que el teatro impone y te exige mucho, ¿no? Eso lo saben los propios artistas, ¿no? Es decir, entonces, cuando... Y que podamos, precisamente, presentar algo realmente con garantía y con calidad, porque si no se te puede volver en contra. Por eso hay que meditarlo mucho. Lo del año pasado quedó un magnífico, porque fue meditado, trabajado, y en su punto, dentro de un tiempo, cuando volvamos a tener, para montar otro tipo de función así, pues lo volveremos a hacer, y además sin ningún tipo de problema, puesto que es un programa del ayuntamiento, es un programa musical, y en ese caso, la utilización del falla no tendría ningún tipo de problema, porque es programación propia y es programación institucional del propio ayuntamiento de Cádiz. Evidentemente. Lo que sí está claro es que muchas más cosas le gustaría a Antonio Castillo tener y ampliar el programa de música en Cuaresma, que no es posible, evidentemente. Por falta de espacios, en primer lugar, y muchas veces por aglutinar en ese poco tiempo todo lo que se quiere ofrecer al gaditano, ¿no? Sí, ya con 20, fíjese tú cómo está el programa. No obstante, ya digo, este año ha quedado, no sé, aquí como se agudiza el ingenio, la colaboración de todo el mundo y todo esto, ha quedado bastante bien. Habrá insatisfacciones y por qué no está aquí y por qué no está allí, pero sí quiero decir que cada una de estas propuestas están detenidamente estudiadas por los técnicos, valoradas, es decir, por los que entienden, en este caso, Eduardo Bable, aparte de técnico de la Fundación Municipal de Cultura, es músico, es músico, entiende, sabe. Entonces, cada uno está valorado y también está valorado no solamente el grupo y la propuesta, sino el lugar donde se puede llevar. Y para el lugar hay que ver eso, horario, día, aforo, posibilidades, es decir, que es complicado. Pero bueno, yo creo que este año de verdad, a través de la web cadiz.es, ¿no? O después ya en los lugares donde… yo creo que esto también saldrá anunciado en las pantallas. Sí. Y espero que la prensa local diariamente se haga también eco de cada uno de los programas, que lo saque en agenda desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, así se va a proponer y se va a hacer. Y también después en todos los lugares donde se celebre cada uno de estos actos, pues bueno, ahí se entregarán también unos dícticos pequeñitos, unos desplegables, donde viene el resumen del programa. Porque también hay que recortar en todo ya. Es que no hay más remedio. Es que no hay más. Es que no da para más. Demasiado. De verdad que demasiado. Que como digo, que está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal. No, pero en el caso, hombre, a pesar de todo eso, de como tú bien decías anteriormente, imaginación al poder, está claro porque con muchísima imaginación y sobre todo con mucho trabajo se consigue un amplísimo programa casi de los pioneros que hay en Andalucía, dedicado específicamente a la Cuaresma y que además, como tú decías, son muchos los que vienen de fuera, no de Cádiz Capital, sino de la provincia de Cádiz, de otros lugares de Andalucía, a estos ciclos, yo a estos conciertos. Yo les invito a que, aparte de que vayan, no hace falta decirlo porque se llenan todos, pero que se ven las colas durante hora y hora y pico aguardando al público para coger un sitio de los que hay disponibles. Porque como tú decías, hay lugares en los que los aforos es el que es y no se puede entrar nada más. Y de verdad que no puede hacer más. No, no se puede. Porque así lo exige la ley. No puede haber más gente de la que hay. No, no. Es que tanto ley como físicamente ya llega el momento en que, bueno, no se puede. Yo tuve la oportunidad, bueno, mañana en Onda Cofradi lo tendremos oportunidad de ver, de estar este pasado sábado en San Lorenzo, donde se presentó un cartel de la exaltación de la mantilla, que tiene lugar el día 15 en el Ayuntamiento de Cádiz. Y hubo, nada, cuatro marchas en una agrupación musical y la gente estaba por todas las naves del templo. Quiero decir, estaba hasta la puerta a rebosar. Es tanto la capacidad que tiene de atracción, de convocatoria, cualquier tipo de música que se escuche dentro de los templos de nuestra capital. Este ciclo, música en cuaresma, que recordemos comienza... Pues el sábado a las 8 de la tarde. Este sábado, día 2 de marzo. En la catedral. En la catedral. Ahí comienza... El domingo a la una en el Auditorio Costa Rica, que es el del Parque de Astilleros. El lunes volvemos otra vez a la catedral. Después a la Iglesia del Rosario. San José y La Palma y Puntales y otra vez la catedral. Esos son los primeros 7 o 8 conciertos. Todos, prácticamente todos los templos de Cádiz, que tengan un mínimo de capacidad para coger cualquiera de estos eventos, los más, si se me permite la palabra, los más gordos irán a la catedral, evidentemente, por aquellos de la capacidad en cuanto a conciertos. Sí, bueno, es que, claro, ahí entra el concepto de estos, cuáles son los más o menos. No hablo de importancia, hablo de capacidad de convocatoria. Bueno, es que en esto de la arte escénica nunca sabe uno. Yo lo que sí puedo, porque no me atrevo a pronosticarlo, yo lo que sí puedo decir es que no están elegidos al azar. Que esto no es un toto revoluto esto, y voy sacando como los sorteos de la UEFA, de una urna y de otra y voy emparejando. Entonces, las propuestas sí están pensadas, claro, para que cada uno suene. Claro, por ejemplo, pues los órganos, por supuesto, hay que ir... Ah, bueno, dentro del órgano hay otro... Quiero llamar la atención también, porque el... Vamos a ver, en el órgano de San Lorenzo, el miércoles, día 13, está en la audición a los colegios. Es decir, eso fue un tema que el año pasado nos dio un muy buen resultado. Por la mañana del día 13, los colegios que quieran, que lo soliciten, que participan, van a la iglesia del Rosario, y allí el organero de la Catedral de Sevilla, Manuel García, pues bueno, tiene una audición especial con los niños, les cuenta el órgano, las piezas, es decir, les explica qué es el órgano, en fin, y le enseña un poco, bueno, pues a amar el órgano, ¿no? Es decir, porque cuando uno escucha varias veces el órgano, desde luego el órgano es uno de los instrumentos que da una de las músicas más bonitas que hay, ¿no? Es decir, y más melódica de la forma de... Y que hay música compuesta especialmente para órgano. Especialmente para órgano. Bueno, pues si el lunes, día 11, es precisamente uno de los conciertos de órgano, ¿no? En este caso, órgano acompañado con la soprano, en San Lorenzo, a las 9 de la noche, el miércoles 13, por la mañana, a lo largo de toda la mañana, pues son las audiciones para los colegios. En fin, es que esto se toca de todo un poco, creo que es realmente interesante. Muy interesante, un programa muy amplio que comienza este próximo viernes, en día 1 de marzo. No, no, sábado. Perdón, sábado, día 2 de marzo. 8 de la tarde, Catedral. 8 de la tarde, ahí en Catedral. Cualquiera que quiera ver la programación completa en Cádiz.es, existen también a disposición del público para poder consultar los días y horas, se va a llenar absolutamente todo, como ocurre todos los años, esta edición del ciclo de música en Cuaresma, con la que la Federación de Cultura del Enteamiento de Cádiz contribuye y aporta a lo que es la celebración de la Cuaresma y de la Semana Santa en nuestra capital. Dejando de un lado específicamente música en Cuaresma, Antonio, se desarrolla la capitalidad iberoamericana de la cultura que Cádiz ha ostentado durante... Bueno, todavía, prácticamente... Todavía nos queda alguna cosita. Todavía nos queda algún cartucho, ¿cómo se dice? Hasta el mes de marzo, concretamente, queda alguna cosa. Pero se puede decir en línea general que ha sido todo un éxito, que ha sido realmente una programación cultural con motivo de esta capitalidad, y con motivo del 12, la que Cádiz ha tenido, que yo no digo que no es que no se pueda repetir, evidentemente, no se sabe nunca, pero sin duda alguna nos ha colocado en un lugar importantísimo a nivel cultural y a nivel internacional. Sí, además yo creo que se sintetiza rápidamente. Es decir, primero, hombre, ha estado mediatizada precisamente por la crisis económica, por la cuestión económica, porque queramos como queramos, es decir, la cultura pues se monta, la cultura hay que... Imaginación, la cultura, en fin, necesita conocimiento previo, saber en qué mundo te mueves, cómo te mueves, con qué te mueves, es decir, todo lo que todo el mundo quiera, ¿no? Todas esas cosas tan fáciles que dice la gente, pero al final, al final, al final hay que presupuestarlas. Claro. Es decir, eso es, eso es, nadie, nadie de nada viene por flujo divino, es decir, eso no existe, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, hombre, nosotros hemos estado muy mediatizados por eso, pero el resultado de la capitalidad iberoamericana de la cultura lo dijo la propia Cegif y yo se lo he escuchado en vivo y en directo y públicamente al menos dos o tres veces, ¿no? Es decir, una vez de ellas en la inauguración de la exposición de Guayasamín, que por cierto estará en el Cate de Santa Catalina hasta el 30 de mayo, que vamos a ir a verla porque muchas de las piezas de este Guayasamín, declarado pintor de Iberoamericano, el gran pintor que pintó la gran revolución iberoamericana contemporánea, es decir, que fue el primer pintor que a través de su obra plasmó el sentimiento y el ser y el porqué del pueblo indígena, ese es Oswaldo Guayasamín y bueno, tiene su exposición, está aquí, como sabéis, vino el presidente Correa incluso a visitarla, yo tuve la oportunidad de acompañarlo y él ha sido declarado pintor de Iberoamérica, su obra ha sido declarada patrimonio de Iberoamérica y por ejemplo, la serie de las manos que hay aquí en Cádiz, que hacían muchos años que no salían de Ecuador, cuando vuelvan a Ecuador, creo, creo, según las informaciones que el propio gobierno de Ecuador me dio en su día, la propia familia, con Pablo Guayasamín, hijo y nieto al frente, que hay que agradecerle, a los que los gaditanos le tenemos que agradecer mucho, a lo mejor sin conocerlos, yo sí tengo que decir que los conozco, que son unas personas encantadoras y unas personas muy interesadas precisamente y gracias a ellos la obra de, en este caso de su padre y abuelo, pues ha podido estar aquí en Cádiz, ¿no? Esas manos cuando vuelvan a Ecuador, pues tardarán mucho tiempo en volver a salir, según me comentaron eso, porque ya se ha declarado patrimonio de Iberoamérica y va a estar precisamente en la Fundación Guayasamín, bueno, donde estaban, en la Fundación Guayasamín, en Quito, así que habrá que ir a Quito a verlas. Esas manos porque reflejan, es una serie donde Guayasamín, a través de las manos, reflejan los más diferentes sentimientos humanos. Pero bueno, me debía un poquito del tema, bueno, para resaltar uno de los temas. Tú me preguntabas de la institución, digo, no lo decimos nosotros, lo dice la propia ASEGI, que la ha dicho en vivo y en directo, que bueno, que ninguna, ellos estaban aquí coincidiendo con la cumbre, que no recordaban ninguna cumbre con un programa cultural tan intenso y extenso, como el de aquí, de Cádiz Amar, le han hecho llegar y siguen llegando felicitaciones y agradecimientos a la alcaldesa todos los días. Yo digo que se ha visto también mediatizado un poco, pues por, un poco no, bastante, pero sobre todo mediatizado bastante por la falta de ayuda exterior. Aquí el Consorcio para el Bicentenario ha ayudado poco, el Estado ha ayudado poco, la Junta de Andalucía, como viene siendo habitual por otra parte, no es sorpresa, no ha ayudado nada, al contrario, es decir, pero, y esto sí podemos estar orgullosos que se ha hecho con el trabajo y con los recursos propios de todos los gaditanos y las gaditanas. Ha sido una capitalidad iberoamericana de la cultura que entre todos y todas, gaditano y gaditana, hemos sacado adelante a pesar de los inconvenientes. Bueno, y por qué, tercer punto, por qué el éxito. La primera vez que a mí Teófila Martínez me mandó a Madrid a empezar a hablar sobre estos temas era el año 2000. 2000. Es decir, ha sido un trabajo muy largo, un trabajo de muchos años. Y las grandes exposiciones que se han visto aquí, Guayasamín, el señor de Zipán, única, el señor de Zipán es única. Es única. Empezaron diciendo que si esto ha estado o no, no, esto no ha estado en ningún lado. Es decir, aquí en el 2006 estuvo en el Museo de Arqueología Arqueológico de Alicante la tumba y nosotros hemos arrancado a partir de la tumba. Aquí ha habido 25 piezas de yacimiento que han visto la luz un poco de dos años antes. Precisamente, permíteme, Antonio, si no me equivoco, yo leía el pasado año 2012, cuando hablaba precisamente de la exposición del señor de Zipán, y decían algunos, mire usted que yo la he visto en la Expo de Sevilla. No, se vio una mínima parte, una mínima, en el pabellón además de Chile. No, en el pabellón de Centroamérica había alguna y de Perú en este caso. Una mínima exposición, pero la exposición completa del señor de Zipán solamente se ha visto en Cádiz durante la celebración del bicentenario. Yo digo, eso sí que no lo vamos a ver, a ver, nunca más atrás. No, 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 nunca más volverá. Además, eso ha vuelto otra vez a Perú y ya digo, bueno, armar una exposición de ese tipo es fácil. Aquí ha estado el señor de Zipán, ya digo, estoy hablando del 2006, hasta la tumba, hasta la tumba en el Museo Arqueológico de Alicante, que nosotros hemos estado allí, en el Museo Arqueológico de Alicante. Y nosotros hemos arrancado desde la tumba, porque de hecho en la tumba, cuando uno entraba allá a ver la exposición, había una parte previa de información general, te encontraban las tres figuras, por cierto, en un estudio perfecto, porque refleja tal cual eran los personajes, según los estudios antropomórficos que se han hecho en las tumbas, del señor de Zipán, de su favorita y del sacerdote. Y las fotos de la tumba están, y a partir de ahí, a partir de ahí, es cuando arrancamos nosotros, y eso no ha sido nunca visto. En el 92 en la época lo que hubo fueron los primeros hallazgos arqueológicos que hubo, que es de final de los años 80, entonces Perú trajo algo, claro, representativo de lo que ahí se empezaba a trabajar. Es lo mismo, es lo mismo que nosotros hemos traído de la señora de Cao, porque la señora de Cao, las excavaciones han empezado, las piezas que había ahí, las primeras piezas han salido en el 2009 y 2010. Entonces, si nosotros decimos, no, la señora de Cao estuvo en Cádiz, no, 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 estuvo lo primero, gracias a la fundación que lleva precisamente esas excavaciones, estuvo aquí en Cádiz acompañando al señor de Zipán. Pero eso aquí no se ha visto nunca, pasa igual con Costa Rica, Tierra de Maravillas. Costa Rica, Tierra de Maravillas, la exposición como tal, esa que ha gustado tanto, esa exposición solamente ha estado en Canadá, tal cual. En la expo estuvo, claro, en el pabellón común de Centroamérica, en una de las secciones había algo de oro y jade de Costa Rica. Pero la exposición como tal, ¿no?, y la exposición como tal ha vuelto y a trigo. Y solamente se ha visto en dos sitios, en el continente americano, en Canadá y ahora aquí en Cádiz. Todo esto se ha preparado con mucho tiempo, porque todas estas exposiciones, en el año 2008-2009 por ahí ya estaban cerradas, ya se estaban preparando, porque además esto no se hace tampoco un día para otro. Bueno, evidentemente, eso es un trabajo de muchísimos años, la celebración del Bicentenario y la capitalidad ciberamericana de la cultura, pero particularmente el Bicentenario, que engloba todo, pues ha llevado trabajando 11, casi 12 años por parte del Ayuntamiento de Cádiz para que resultara, a pesar de las dificultades que ha habido por el tema económico, que no han sido pocos, muchas cosas han quedado en el camino, no se han podido llevar a cabo, pero evidentemente, las circunstancias obligaban a sí, pero hemos rayado en un sobresaliente, en cuanto, si no lo hemos conseguido, que yo creo que lo hemos conseguido, en cuanto a lo que es la celebración, la capitalidad y toda la propia celebración del Bicentenario. Y además, todo eso, como tú dices, se va a prolongar hasta bien entrado el mes de marzo. Y además la ciudad a punto de caramelo, es decir, esta ciudad no se parece en nada a la que había hace, cuando empezaba precisamente a trabajar este tema, con toda su infraestructura, con todos sus centros culturales recuperados, puestos en marcha y todo esto. Yo de verdad que siento mucho, siento mucho a los que todos, porque hay muchos que no se alegran, que esto les cuece mucho. Pues mira, hijo, yo qué sé, yo qué culpa tengo, pero lo prometido, lo prometido... Hay gente para tomar, Antonio. Sí, sí, sí. Y además lo ves que te niegan lo evidente. Es decir, bueno, hijo, y yo lo siento porque tú no lo hayas hecho, o porque no yo dije, yo hace, o yo qué sé, o porque tú no quieras colaborar con Cádiz, bueno, no colaboras, déjanos a los demás, que a pesar de todo, por encima de todo, al final lo que ha fallado, lo que ha fallado ha sido la aportación que tenía que hacer el gobierno de Zapatero, Castillo de San Sebastián, por ejemplo, no me estoy inventando nada, y quitado el oratorio de San Felipe Neri, que se han hecho un buen trabajo, quitado los demás, aquí el gobierno central de Zapatero, y digo Zapatero, pues claro, cuando llegó Rajoy era ya en noviembre del 2011, y hemos podido salvar algunas cosillas de urgencia, ¿no? Los ocho años ha estado aquí, aquí nuestra ínclita Madalena Álvarez, nuestra ínclita Carmen Calvo, creo que han rivalizado entre ellas, a ver quién lo hacía peor con Cádiz, con otros sitios, es decir, con Cádiz, hasta precisamente que no apareciera el nombre de Cádiz en la celebración, es decir, porque todo eso estaba todo estudiado. Para esto de la maldad, algunos que estudian, no estudian para otra cosa. Bueno, y efectivamente, la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura terminó el 31 de diciembre, pasamos el testigo a Montevideo, pero claro, el año constitucional, que es el que nos ampara, es decir, porque sí hay que decir que el año constitucional es un proyecto nacional, pero la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura era un proyecto gaditano hecho y trabajado aquí en Cádiz, y conseguido aquí en Cádiz por nuestra alcaldesa, por nuestro equipo de gobierno y por todos los gaditanos y gaditanas, es decir, distingamos. Entonces, bueno, la Capitalidad ha terminado, pero bueno, ahora que se habla tanto de marea, la marea sigue hasta el 19 de marzo, cuando ya termine el año del Bicentenario, y ahí tendremos desde la entrega de las distinciones Emilio Castelar, que dentro, por ejemplo, del campo que os afecta a vosotros, pues es Pedro Domingo Castaño, ¿no? Pepe Domingo, perdón, Pepe Domingo Castaño, ¿no? Después el premio Benot y Eduardo Benot, y todo lo que es referente a Castelar, pero desde el punto de vista de la oratoria, bueno, son todos, los premios normalmente los reciben catedráticos de universidad, miembros de la Real Academia Española y todo eso, en fin, personas de altísimo nivel y de altísimo trabajo investigador en el campo de la lingüística y de la oratoria. Entregaremos los premios Cortelar, porque ha estado hablando hoy con Ana María, yo estuve precisamente, presidí ese jurado, ¿no? La alegría que le dio, porque además su contrato como postdoctoral en Sevilla, ya está en la Pablo de la Vida, ya es de Barranquilla, de Colombia, ¿no? Se le acababa ya, en fin, y fue auténticamente darle una alegría, porque, de luego, el trabajo que ha hecho es, a juicio de los científicos, yo soy de letras, pero bueno, cuesta hasta trabajo, con perdón de la expresión, leer el trabajo que ha hecho, pero bueno, es algo muy importante, porque al estudiar un gen, lo puedo explicar tal como lo explicó ella, y yo le digo, mira, yo soy historiado, explícamelo, y dice, no, pues hay un gusano, me dijo el nombre del gusano, que vive 15 días, solamente 15 días, pero cuando el gen al que ella hace referencia muta, entonces vive más tiempo, y entonces están viendo a través de la mutación de ese gen que tiene que ver la mutación de un gen en el aumento de la longevidad, bueno, una cosa científica, de primerísima categoría, con lo cual me dio mucha alegría. Volverá a sonar con la camerata vocal instrumental el día 15 en el Teatro Falla la Zarzuela Cádiz, entregaremos, digo, la distinción a Emilio Castelar, entregaremos los premios cortes de Cádiz este año, la camerata, habrá una recreación histórica también el fin de semana, otra vez con los voluntarios distinguidos de todo esto, y inauguraremos el día 15, creo yo, que lo que va a ser, pues, bueno, lo que hemos querido que sea una de las grandes exposiciones que cierre el 12, en este caso, en el Centro, en el Espacio de Creación Contemporánea, tendremos uno de los grandes artistas contemporáneos andaluces, bueno, ya ha fallecido, pero que su obra ha sido pionera, no solamente en el arte contemporáneo andaluz y español, sino también internacional, como es José Caballero, el onubense José Caballero, que tengo que decir que lo que empezamos como una pequeña exposición, pues, se va a convertir en una auténtica antología que podremos disfrutar de, gracias, precisamente, bueno, también al interés de la familia, a la colaboración de Unicaja, al comisariado de Jesús Cámara, y de su esposa, ¿no?, Teresa Carranza, que nos recibió incluso en su casa, bueno, ya digo, y aquel proyectito que empezó, bueno, vamos a cerrar el año, con un andaluz, con otro andaluz universal, en este caso, José Caballero, bueno, pues, se ha convertido en un gran proyecto que tenemos la oportunidad durante tres meses de disfrutar en Cádiz a partir del 15 de marzo. Y ya finalizando, Antonio... Y la vida sigue, ¿eh? Y la vida sigue, por supuesto, afortunadamente. Y ya finalizamos, como digo, Castillo de San Sebastián, algo en lo que había puesta muchas esperanzas por parte del Ayuntamiento de Cádiz, de cara al 12, también lo tenemos puesto a todos los alitanos, porque tendríamos Santa Catalina y San Sebastián, dos espacios culturales de primera orden, de primera magnitud en Cádiz. No ha sido así, se terminaron las obras, con el dinero que había, con el que nos dejó el gobierno, el señor Zapatero, obras que, además, parece que en algunos puntos, detalles, no están bien terminadas, no están bien finalizadas esas obras. En cualquier caso, como la alcaldesa de Cádiz siempre dice, yo la llevo escuchando así hace muchísimos años que la conozco, y dice, soy inasequible al desaliento y el Castillo de San Sebastián se va a abrir al público, con y sin dinero, y aportaremos lo que podamos para llevarlo a cabo. Pero el castillo se recupera y se va a abrir en breve, va a ser un sitio de visita y se van a intentar, de cara al buen tiempo ya, albergar, que albergue algún tipo de exposiciones o algún tipo de acto. Sí, además, tanto inasequible al desaliento que hace varios años, contra viento y marea, demostramos, cuando el castillo estaba embarbecho, es decir, estaba sin nada, demostramos que allí podíamos entrar y haciendo cuatro cosas podíamos dar conciertos, es decir, eso lo demostramos hace cuatro o cinco años, con gran éxito, y a mí de esos conciertos, aparte de la maravilla que fueron, a mí de esos conciertos lo que más me gustó fue después el regreso. Una vez terminado el concierto, es decir, todo ese paseo Fernando Quiñones inundado de gente, que íbamos despacito, porque además las tres noches fueron maravillosas, unas noches de verano maravillosas, e íbamos disfrutando precisamente de esa otra vista de Cádiz, desde el mismo agua, de ver ese, como dirían los modernos, ese skyline de Cádiz. Y sobre todo, primero eso, y segundo, ese fue el día en que de una forma o de otra, los gaditanos tomamos posesión del castillo de San Sebastián. Ya había dejado de hacer batería de costa, aunque hacía tiempo que físicamente la habían dejado, y se incorporó a la ciudad. La pena es que, como tantísimas cosas, lo hemos hablado, excepto el oratorio de San Felipe Neri, el gobierno de Zapatero, el gobierno socialista, la implicación con Cádiz, ha puesto todas las zancadillas que ha podido, sobre todo con una gran desidia, dejar, es decir, no me interesa, esto no vale, y como era Cádiz, no sé si hubiese sido Sevilla, o otro sitio, posiblemente se hubiesen volcado más. Pero ya digo, ya hemos nombrado a nuestras dos amigas, las he nombrado a los dos, porque Carmen Calvo como cultura, y Magdalena Álvarez como fomentrético, yo creo que han rivalizado, a ver quién lo hace peor, a ver quién fastidia más. Bueno, pues bueno, entonces, bueno, el del castillo se ha hecho en la mitad de la mitad de lo que había previsto. Y no bien del todo. Bueno, y no bien del todo. No obstante, tenemos disponible la Gran Esplanada, este año ya hicimos conciertos, se ha consolidado parte del paseo perimetral, está bien, se ha consolidado parte de las excavaciones, parte de la obra, hay algunas cosas que han dejado a medio acero, aquel faro, de tanto faro de la libertad, todo palabrería, que por otra parte, a nosotros no nos sorprende, porque estamos acostumbrados, las casamatas, si están rehabilitadas, bueno, y ahora aquí viene, claro, el interés de la alcaldesa, es una gran superficie, son más de 40.000 metros cuadrados, es decir, que una vez que uno entra, eso es grande, eso es grande, las casamatas, ya digo, están preparadas, se va a intentar abrir al público lo alto posible, se está trabajando para ello, y va a albergar una primera gran exposición de los interiores robados, los interiores robados, fue un proyecto que si en su día nació en diputación para el ámbito de Cádiz, la alcaldesa lo hizo suyo, y los fotógrafos han ido trabajando por diferentes ciudades iberoamericanas, donde han ido retratando esas ciudades con gente ataviada de la época, en lugares de la época y que recuerdan mucho a la época española, cuando Iberoamérica era provincia española, y esa exposición es la que se va a exponer ahí, y sobre todo ahí vamos a descubrir una curiosidad, que qué poca diferencia, qué difícil, nos va a hacer distinguir lo que es Quito, de lo que es San José de Costa Rica, o de lo que es Cádiz, porque vamos a ver que hay un denominador común, precisamente en ese magnífico trabajo que se ha hecho, y a partir de ahí, esto tampoco es arte de magia, ya no solamente es el problema económico, sino que el castillo pertenece a Costa, es Ministerio de Medio Ambiente, de Ambiente Rural y Marino, exactamente, entonces estaréis en negociaciones para llegar a un acuerdo de cesión, para no parar la obra, para que el Ministerio ponga una parte, al final, como siempre, el Ayuntamiento tendrá que salir ayudando también y poniendo otro, lo que hemos hecho siempre, es decir, poquito a poco y lo que vamos haciendo con nuestros propios recursos, pero desde luego pronto, y por supuesto en este verano, se podrá disfrutar del castillo de San Sebastián. Eso es importante por el espacio que va a suponer como recuperación de un espacio cultural para la ciudad, ya solamente falta que la parte frontal de esa línea, pues el gobierno andaluz, pues haga caso del tema del olivillo, haga caso del tema de la antigua escuela de náutica, y de muchas cosas que vayan perfilando esa zona de nuestra ciudad. Son muchas cosas las que hemos hablado, Antonio, en breve, perdón, los catarros, en breve me refiero, conforme vaya avanzando el buen tiempo, comenzará la programación también de verano de nuestra capital, que culturalmente también es una programación de verano, que la gente entiende por programación de verano, algo circunscrito específicamente para el verano, que sí, que es así, pero que es muy amplia, no solamente lleva música, también lleva teatro, lleva festivales, lleva exposiciones propiamente, con lo cual parece que la capitalidad de la cultura, ya no hablo de iberoamericana, pero que Cádiz es una ciudad capital de cultura de forma permanente. Sí, nosotros hemos ido trabajando, increchando, te recuerdo, yo la primera vez, yo soy concejal desde el año 99, y ya en el 2000, pues fue precisamente, fui a Madrid ya a empezar a mover estos temas, nosotros hemos ido trabajando, creo yo, que como se deben de hacer las cosas, poquito a poco, y de menos a más, y siempre marcándonos, siempre unos límites, y unos límites realizables, el trabajo difícil ya lo tenemos hecho, hombre, el nivel, por las circunstancias especiales del 12, es muy difícil mantenerlo, no solamente, sino física, técnica y económicamente, pero el nivel, el nivel del 11, el nivel del 11, si es un nivel muy asequible, bueno, ya alcanzado, después de mucho trabajo, es perfectamente efectible, nosotros desde siempre, y con la delegación de turismo, estamos trabajando, y yo creo que ya es evidente, de no solamente hacer un turismo, un turismo de sol y playa, porque claro, aquí en el mes de julio y agosto, tú te tienes que ir a la playa, porque vamos, a ver qué hace uno por ahí, a las 12 y media, o a las 1 esto, pero una vez que ya empieza, que vuelve de la playa, después de dormir las 7, todo eso, empieza otro tipo de actividad, y otro tipo de actividad, en este caso, cultural, que recoge los más diferentes aspectos, como tú has apuntado, bueno, y yo creo, yo creo que en este año 2013, también nadie se va a sentir frustrado, porque bueno, las líneas generales de nuestra, de nuestra programación, los diferentes aspectos que tocamos, el castillo de Santa Catalina, los grandes conciertos, el flamenco en los balcones, la música clásica, el jazz, el teatro, el baluarte, todo eso, el teatro, todo eso, se va a seguir haciendo, de tal forma, que como ya llevamos unos años, pues consiguiendo, que todos los días, durante el verano, pues haya algún tipo de actividad, los jueves flamencos, las puestas de sol, los martes de carnaval, la noche en blanco, la noche en blanco, sí, que nosotros le llamamos, de sol a sol, de sol a sol, es decir, bueno, todo eso, continuará. Que no es poco, fíjense, que no es poco. Y el día uno empezamos con la programación del falla. Y el día uno efectivamente se empieza con la programación del falla. Con el Nabucco de Verdi, en homenaje al aniversario de Josep Verdi. Que este año además, efectivamente, tiene importantísimos, y puntuales momentos, esa programación del falla del día uno. Sí, bueno, por lo pronto ahora, en el mes, nada más que en el mes de marzo, tenemos Nabucco, a continuación, India Martínez, después Carlos Latre, después la camerata vocal instrumental del teatro falla con la zarzuela Cadi y esto, Arcángel, Arcángel, nada más y nada menos, y terminaremos el mes de marzo con Ismael Serrano. Vamos, una, dos, tres, seis propuestas para este mes de marzo, tampoco está nada mal. Aparte de la lechera que sigue con su programación y todo eso. Con esa programación que además se inició hace algunos años como alternativa, cuando estaba la semana de carnaval, y que cada año goza de más adeptos en ese reducido, coqueto, pero yo creo que selecto, interesante, interesante centro cultural en la ciudad. Sí, hay muchos artistas de las más diferentes artes, ya sea música, guitarra, teatro, eso, que jazz, ¿no? Que nos tiene la decisión, no, yo mi espectáculo lo tengo que probar en la lechera. Claro, porque es un teatro de unas características especiales, de un aforo reducido, con el público encima, donde nos estamos viendo a las caras, tanto el espectador como el espectáculo. Entonces, muchas dicen, no, yo hasta lo tengo que probar, yo hasta que no lo pruebe en la lechera, no. De hecho, a uno de los que más le gusta, hombre, aunque a él no necesita probar nada, claro, es Javier Ruival, que ahora va a estar tres días en la lechera, porque le gusta venir a hacer sus conciertos íntimos, y todo eso, rodeado de sus amigos, de sus fans, y todo eso, pues le gusta. Y no nos olvidamos del teatro de las titulares dióricas, que estamos trabajando, ¿no es? Que no porque no digamos aquí nada, no. Para final de mayo podremos empezar a hablar ya, definitivamente. Pues lo haremos concretamente. Pero eso será otro día, otra hora. Sí, por supuesto. Con más tranquilidad y abordaremos efectivamente ya a partir de abril, Es que siempre los que juegan a la contra estarán pensando, claro, y el teatro, no, pero que poner, que poner, hay que dotarlo de programación. Sí, y poner un, 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 un teatro, o un museo, es decir, o un centro de cultura en pie, no sé, habrá quien sea muy rápido y haga como Samantha, ¿no? Como la brujada, y se toque la nariz y lo ponga, pero los demás, los demás nos llegamos a eso. Está claro que no, pero en cualquier caso, como decía anteriormente, y nos vamos, como decía, bueno, pues se hace muchísimo, como pueden comprobar, mucho por el aspecto cultural. La primera prueba de ello, lo más inmediato, es este sábado día 2, el comienzo de una nueva edición del ciclo Música en Cuaresma, que llegará hasta el día 29, Viernes Santo, con el clásico de las siete palabras de Hayden en la Santa Puebla. En el cual nos acompaña siempre el señor Obispo. Efectivamente. Enhorabuena, Antonio, a ti y a toda la relación de cultura, a los fantásticos técnicos que trabajan todo el año por ofertar lo mejor y traer lo mejor, a pesar de las dificultades desde el punto de vista cultural a nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y buenos días. 9 y 44 de la mañana, con un poquito de música de otro tipo vamos, hacemos una pausa de la mano de Scrib y volvemos.